¿Qué onda compas? ¿Cómo es otro video más? Tenía mucho tiempo que no hablaba con todos ustedes, tenía un mes más o menos de que no hacía ningún video para lo que viene a este servidor Este, y bueno, les iba a comentar que ya tenemos dos nuevos modos de juego, es, bueno, no, bueno, dos no, uno nuevo, bueno, pero sí, dos son dos Skylock 1.8, ya terminé de hacer los arreglos que tenía que hacer, le configure, por ahí me comentaban que hay un error con las arenas de que no se podía lanzar pociones Bueno, ya se quitó, este, y el otro es PodPvP, que abrió hace 3, 4 días por ahí el PodPvP en sito Minecraft, ambos son por 1.8 Y el siguiente mes ya tenemos planeados dos juegos nuevos, bueno, uno nuevo, uno que no es nuevo El primero son mapas, que bueno, fotos, mapas que he subido a la página del Facebook, que es este, déjenme les muestro, a ver, para que puedan ver cómo es el mapa Por si no lo han visto, bueno, yo creo que sí, porque igual va a subir este video a Face, si que no hay tanta bronca Me tendría que hacer este, ahí ustedes lo pueden ver, que he estado subiendo este mapa Y bueno, ese mapa va a ser para el nuevo KitPvP, que va a ser 1.8 Es un nuevo KitPvP completamente diferente al que tenemos actualmente Van a ser nuevos kits, se van a poder desbloquear con puntos que vas consiguiendo Hagan de cuenta que estamos generalizando ahorita lo que viene a ser todo el sistema de, bueno, de PVP Mediante la economía, por kills, entonces en este va a ser lo mismo, kills te van a dar coins Vas a poder desbloquear permanentemente, este, como se llaman los kits O de igual manera pueden comprar coins en la tienda Si, porque hay unos que van a ser obviamente muy caros Y de aquí quiero también comentar algo muy rápido Muchos comentaban que por qué damos solamente, por ejemplo, un coin con una baja Y hay cosas que te valen a lo mejor matar a 2.000 personas En este caso, por ejemplo, los kits más elevados van a ser como de 5.000 coins por ahí Los más elevados tendrías que matar a 5.000 personas para que te den 5.000 coins Obviamente sin comprar ninguna otra cosa Esto se hace señores porque es un juego O sea, el chiste de esto es que ustedes jueguen, que se esfuercen por conseguirlos Y créanme que tenemos una economía muy baja en DM Hay servidores que sí están más canijos en cuanto a la economía para poder conseguir cosas La tenemos muy cordial Y por eso es el chiste, básicamente A lo mejor ponemos dos coins por kill en vez de una Pero lo ideal sería poner una Y demás, ¿no? Bueno, este va a ser el nuevo kit PvP Nuevo sistema, nuevos rangos, nuevos pases Bueno, rangos no, van a ser los mismos Y demás Siguiente modo de juego que sí es completamente nuevo Va a ser a finales del siguiente mes Entonces, esperamos poner dos Si es que le echamos aquí cacumbe A lo que viene a ser los modos de juegos No es tan fácil como muchos piensan crear un nuevo modo de juego Viene mucho en lo que viene a ser un nuevo modo de juego Empezando por el mapa Este mapa que ustedes están viendo acá Me tardé como dos semanas en hacerlo De dos a tres semanas me tardé en hacerlo Porque obviamente tengo que hacer otras cosas del servidor Otras cosas que ya saben que la escuela, tareas, yo mis salidas y demás Este, entonces Supongamos que le dedicaba una hora al día De lunes a viernes Pues de lunes a jueves Pues ahí me tardé más o menos ahí Yo aparte, pues bueno Ponía, quitaba y demás, ¿no? Entonces Empezando por ahí Luego la configuración Luego los testeos y demás Es este Lo que se lleva tiempo En hacer un nuevo modo de juego, ¿no? También ahorita tengo que empezar a hacer Este, búsqueda de mapas de HG Mapas de ZW Ya comencé a construir por ahí Que ya tengo casi terminados Tres mapas nuevos para Skywars Ambas versiones La 1.7 y 1.8 Voy a poner otra sala De 1.8 De Skywars Completamente 1.8 Que va a ser igual Al que está Como el Skywars 2.0 Solamente que va a ser únicamente 1.8 Pero no va a ser Skywars 2.0 Y pues Seguimos viendo Cosas en cuanto a los temas de baneos Como lo que vendría a ser Ahorita lo que vamos a hacer Es que los baneos Ya estaban en modos de juego Ya sabía tu nombre De quién te dio el baneo La razón Porque había problemas inconvenientes De que a veces El staff daba el baneo solamente Del modo de juego Pero no dejaba su nombre No dejaba la razón Y pues Ahí sí Yo tenía que dar el desbaneo Con toda razón No había que impedirle pruebas Me comentaban mucho Que querían que hiciera Bueno, no me comentaban Yo pensaba Que hiciera yo lo que iba a hacer El baneo Directamente del lobby Es decir Si tienes un baneo de PP Por TP aquí El estafa Fuera directamente del lobby Tienes sus pros y sus contras Pero no lo pienso hacer De momento así Lo que sí estoy pensando ya Es que para el siguiente mes Hacer un cambio completo En las reglas Del distrito Minecraft Por así decirlo Que pasar IP De otro servidor Bueno Si naces una vez A lo mejor te damos Un baneo temporal De que te gusta Siete días Si es un spam De pasar IP Baneo permanente Obviamente del lobby Si es este Un Yo que te puedo decir Por ejemplo Lo que hacíamos mucho Es que El spam Era baneo permanente A lo mejor ya nos ponemos Baneo temporal Ya se pueden dar Kicks Que dan mute Y que queden solamente Baneos del lobby Por los más fuertes Como lo que vendría Ser uso de hacks Ofensas al staff Ofensas a usuarios En spam Estafas Multicuentas Y demás cosas Que sean como que Los más fuertes Para dar baneo permanente Del lobby Y que los demás Baneos sean ya también Temporales Como lo que les digo A lo mejor TP aquí Damos un baneo A lo mejor de siete días Temporal Este Las estafas Yo creo que las seguiremos Dando como baneo permanente Pero bueno Tengo que rehacer bien Todo eso Y publicar otra vez Todas las nuevas reglas Ponerlas en los servidores Y obviamente publicarla Aquí en el Facebook Y bueno Básicamente comentar Eso ahorita Esto Estoy Pues bueno Muy emocionado Con lo que estoy haciendo ahorita Sobre todo por los mapas A mi me gusta hacer mapas Entonces ahorita voy a tener Mucho más de mapas Este No estuve tan activo Este mes que pasó En cuanto a DM Porque las últimas dos semanas Tuve ya exámenes Tuve proyectos Tuve exposición Entonces tuve que apurarme Con eso Lo bueno fue que como Fui de los primeros en pasar Pues ya tengo ahora Así como que el resto De los dos meses Van a abrir uno o otro Exámen por ahí Pero ya no tengo que hacer exposiciones Porque yo ya pasé Entonces estoy más libre de eso Hacer muchos cambios Y ahorita no quieren hacer El siguiente mes En cuanto les digo Los servidores Modos de juego Sistemas Ya ando viendo Para meter más staff Este Ando viendo Muchos anti-cheats Muchas personas Y piensan que yo no lo sé Pero si lo sé Que hay hackers Hay hackers en cualquier servidor Yo tengo amigos Otros servidores Que también están con lo mismo Pero no es tan fácil Como ustedes creen Muchos dicen Pon un anti-cheat Como el que está en Mindplex En Hypixel Bueno Ellos crearon su Su anti-hack Con un dev Que les ha de ver Que les ha de ver Cobrar una a la nota Y Deme no tiene Para pagar esa a la nota Hay plugins De pagas Y en Spigot Pero tienen mucho Falso positivo En los tres principales Hacks Que se usan Que es Kilaura O Force Fieles Bueno Y luego Como Kilaura Anti-knockback Y este El otro que eran Criticals Creo es Pero bueno Hay mucho falso positivo Eso no se puede Arreglar Con un plugin Porque va a haber Más falso positivo Que baneos Correctos Entonces Por ahí es que Nunca tenemos Bien activado eso Y de hecho Lo han visto Una vez tuvimos Un anti-cheat Que tenía El Kilaura Y detectaba Bueno Son por clics Entonces Estaban los que Realmente Kilaura Muy rápido O que tenían Sus macros Que por cierto No se permiten Los macros En las reglas De DM Dice que no se permiten Hacks o mods Que den ventaja Sobre el juego Y creo que yo Evidentemente Eso también Va por los macros Del mouse Que muchos Se definen con eso Es que yo tengo Un ratón gaming Bueno mames Wey pinches Dos mil dólares Wey no No sabes No no Tiene macros Wey Entonces hack Bueno no hack Trampas Bueno Básicamente es eso Yo ahorita me tengo Que hablar con las cosas Tengo que hacer Para responder Mensajes de Facebook Porque ahorita También tengo que Entrar a la escuela Más tarde Son las 5 Y tengo clase De 7 a 9 Si Lunes y miércoles Tengo clase De 7 a 9 Que tan cool Ya no me tocó Seguir Pero bueno Entonces voy a Seguir apurando Con esto Otra cosita Para comentarles De momento Pues nada más Este Sobre todo Quería hablarles a ustedes Como que siento que Tenía tiempo Sin hablarles a ustedes Y yo creo que Muchos piensan Que incluso ya no estoy aquí Pero si de hecho Si tomas un mensaje privado Quien te va a responder Soy Bueno Es Speed O yo Entonces Pero generalmente Siempre es más yo Que Speed Porque A mi me gusta Tener más el contacto En ese aspecto Con los mensajes Por lo menos No puedo entrar A jugar Al servidor Y hablar ahí Porque ustedes lo han visto Si yo entro Un modo de juego Y me comienzo A hablar con alguien Por un problema Me llegan 20 más a hablar Me se hace un desmadre No puedo ver Que están escribiendo Me van a entender Lo que estoy escribiendo Algunos dicen Que no estoy pelando Porque estoy haciendo caso A otro usuario Y bueno Un despapalle completo En fin Básicamente es todo Señores Yo me despido Pasen buena tarde Y bueno A darle duro Chau